¿Cómo estás, Luz Gerardo? Bien, gracias, gracias. Me imagino que feliz de ver Cabaret. Muy emocionado, sí, muy emocionado. Oye, creo que compartidas en redes sociales lo más importante del teatro, consumirlo en México y ahora que tú haces una serie también de una obra bastante conocida en México. Pues sí, yo siempre he sido muy enamorado del teatro musical. Yo crecí como actor en los escenarios en el teatro y particularmente en el teatro musical. Hoy no me puedo levantar, fue una obra que me cambió la carrera y que me dio muchas tablas, Avenida Q también. Entonces, siempre quise rendirle tributo al teatro, particularmente al teatro musical, en la pantalla. Y creo que apenas siento que estamos listos en México como para hacerlo. Como a nivel talento, a nivel factura, a nivel equipos, a nivel presupuestos. Y por eso hace cinco años tuve con esta idea de llamar a José Manuel López Velarde y decirle oye, creo que deberíamos hacer una serie de televisión basada en tu musical. Eso fue hace cinco años, nos tardamos cinco años en desarrollar el proyecto, en juntar al equipo creativo, en desarrollar los guiones, en juntar este elenco, en convencer a Amazon. Entonces, pues nada, emocionado. Y aparte de un gran elenco, Belinda, veíamos que está Mariana Treviño también, que es icónica de Mentira. Sí, sí, sí. Creo que es un elenco muy potente. Belinda es una gran cantante y además es una gran actriz. La conocí hace poco filmando esta serie para Amazon que se estrena ahora y me llevé una grata sorpresa. Y bueno, Mariana Treviño es como mi hermana, ¿no? Entonces, muy emocionado de regresar a trabajar con ella. ¿Cómo fue este acercamiento con Beli para realizar este proyecto? Pues así, le hablé, le dije, oye, ¿quieres hacer esto? Y me dijo, sí, encantada. Oye, y también trabajaron en la serie de Paco Estala. ¿Y qué pasó con esa serie? Pues eso sale pronto, eso sale pronto, ya les darán las fechas. No, 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 no. Que estén bien, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.